De mañana De mañana Jorge, ¿en qué está el PRD? O sea, como fuerza política que fue en un momento No quiero usar un término ¿Qué fue? Porque ha perdido fuerza, ya no es lo mismo que era El PRD es uno de los partidos políticos El más viejo del sistema Y si te doy un poco de razón Si lo comparas con la principalía electoral Que durante mucho tiempo tuvo el PRD En esta ocasión Estamos recuperándonos de una crisis Que después del 2012 Estuvo el partido Y estamos hacia el logro de esa principalía electoral nuevamente ¿En qué estamos ahora? Estamos en el proceso interno Para la escogencia de los candidatos Que habrán de participar en las elecciones de 2020 Nosotros nos fuimos a primaria Nosotros optamos por otras De las modalidades que establece la ley Y el próximo 26 El próximo sábado Y el 27 Se desarrollarán las actividades El 27 El 27 tendremos Convención Nacional De dirigentes En cada uno de los 158 municipios del país Donde Ya se produjo las inscripciones De los aspirantes Ya hay precandidatos Que están haciendo Su campaña Su promoción Para que los dirigentes Voten por ellos Y los escojan como candidatos A las diferentes posiciones Que se estarán terciando En las próximas elecciones ¿Estás aspirando? No Personalmente He asumido la responsabilidad De la presidencia del partido En San Francisco de Macorís Y pretendemos Acompañar a los compañeros Que resulten ser candidatos Y obtener los mejores resultados En febrero y en mayo Y Miguel Vargas ¿Es vitalicio como presidente? ¿O habrá alguien más Que irá a esa contienda interna? No, porque en este caso No es No es Los procesos internos Para la escogencia de dirigentes Sino para la escogencia de candidatos A los puestos de elección popular De febrero y mayo De 2020 Ya más adelante En el 2022 Me parece habrán procesos internos Para el cambio de cuadros dirigenciales Ya lo hicimos recientemente Pero ahora La coyuntura El proceso Que desarrolla el partido Es precisamente ese Hay una Una situación En el país Que para nadie Le es ajeno El escenario electoral Acaba de dar Un giro importante Y para ninguno De los partidos En el ambiente Esto puede ser ajeno La renuncia Del presidente Del PLD Ayer De su partido Pues De la presidencia De ambas cosas Correctamente Eso Impacta El escenario No solo Del PLD Sino De las proyecciones Propias Del 2020 Jorge ¿Cómo impacta En el PRD La renuncia De Lionel ¿Cómo tú lo ves? No, no creo que impacte negativamente Si tiene algún impacto Sería positivo Porque Lo que tiene el partido Revolucionario dominicano Es muchos espacios Para acoger Aquellos que no se sientan bien En En el lugar Donde están haciendo política Incluso Hemos sido Receptores De mucho Liderazgo De De la sociedad civil Que han estado Incorporándose En el PRD El PRD Está Con las puertas Abiertas Está En un En un proceso De acogida De De liderazgo De nuevo liderazgo Que vean En el PRD Un espacio De participación Política Para canalizar Sus aspiraciones Y para crecer Políticamente El PRD No deja de ser Una escuela De formación Política Durante Todos los 80 años Que tiene de existencia De ahí han surgido Los principales cuadros De Que han Gravitado En la política Nacional Y el PRD No deja de ser eso Hay una mística Que tiene que ver Precisamente Con esas posibilidades Y eso es un atractivo Del PRD No lo impacta Porque Los acuerdos De Miguel Vargas Con el danilismo La salida De Leonel Fernández Bueno Es que nosotros Estamos ahora Haciendo parte De una alianza Con el gobierno Que se hizo Para las elecciones Del 2016 En el escenario Que estamos planteando Es hacia las elecciones De 2020 Y hacia esas elecciones El Partido Revolucionario Dominicano Todavía No ha decidido Sobre el proceso De alianza Que va a estar Desarrollando Jorge Que pudiera ser Un proceso De alianza O pudiera decidir Entendiendo Que tiene un espacio Para ir solo Y también Presentar boletas Y propuestas Como partidos Revolucionario Dominicano Entonces Todo eso Está sobre la mesa Está en un proceso Vamos a decir De un laboratorio Estratégico En eso están Todos los partidos Políticos Y a partir De lo que ocurrió Ayer Más Ahora mismo Se pone a prueba Incluso Hasta del propio Presidente de la república A quien se le Ha de reconocer Su gran capacidad De ser un gran Estratega Hasta donde Esa capacidad Reconocida Al presidente De la república Como gran estratega Para Habiéndose convertido En el único líder Del partido De gobierno Ahora Como Supera Esa situación A los fines De que ese partido Se pueda Mantener en el poder Pero en ese tanto Todos los demás Pregunta ¿Tú piensas Que Montar Unas elecciones Cuestionadas Forman parte De la De las artes Que te hacen Un buen estratega ¿Tú piensas Que Hacer que Uno de los principales Activos De tu partido Tenga que abandonarlo Empujarlo Prácticamente Te hace ser Un buen estratega ¿Tú piensas Que tener El monopolio De la justicia Y de todos los Gestamentos del estado Te hace ser Un buen estratega En una sociedad Democrática Que se riege Por una constitución ¿Cuáles son Las condiciones Que hacen De Danilo Medina Un buen estratega? ¿Su historial? No, no, no Pero No me digas Cosas Estrategas Yo creo Concretamente ¿Qué es lo que Lo hace Un buen estratega? Yo creo Que en el escenario Político De los últimos Veinte años Hay que Reconocer Que Danilo Medina Ha sido Un gran estratega Ahora A mí no me Interesa Resaltar Esa parte Yo lo que Estoy diciendo En ocasión De la realidad Que hay hoy Que se pone A prueba Como decía Yo Que eran Las primarias Para el PLD Una prueba De fuego Por lo aguerrida Que fue Y mira ya Como hay consecuencias Pero Obviamente Todos los Dirigentes De alto nivel De cada partido Político Que está presto A ir A las próximas elecciones Tiene que estar Hoy sentado Desarrollando estrategias En función De la nueva realidad Que impone El momento político Y es a lo que Me refiero Quise le hacer Una pregunta A Jorge Candidato presidencial Del PRD Ustedes van a asumir A Gonzalo Castillo O tienen algún Otro candidato De ustedes El PRD Tiene reservada La candidatura presidencial Y vicepresidencial Miguel Vargas No, 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 no No tiene nombre Tiene reservada Y tenemos Y tenemos Hasta el día 3 Del mes de Diciembre Para Inscribir alianzas O sea Pactos y alianzas Mientras tanto Se está desarrollando Un proceso De conversaciones De interacción Analizando El escenario Para ver En qué Situación Con qué nivel De participación Es que vamos a estar En el próximo Proceso electoral Jorge Miguel Vargas Decía Cuando estaban Los procesos O el interés De reforma De la constitución Que ellos Que ellos Apoyarían O que ustedes Apoyarían A Danilo Medina Entonces Este discurso De él De ese momento Se cae Porque ustedes Están tanteando O están en busca De participar En las elecciones De manera Nada Se descarta Nada En lo absoluto Todo está Sobre la mesa Incluyendo la posibilidad De renovar Una alianza Con el PLD Y la posibilidad De ir aliados En mayo Y de ir solos En febrero O de establecer Alianzas estratégicas En febrero ¿Tienen candidatos acá? Está en el proceso De escogencia La candidatura Alcalde está reservada Y la de senador La de los regidores Y Y diputados Y diputados Está en proceso De elección Jorge ¿Qué opinión Te merece A ti A Jorge? La situación De que el PRD De ser un partido De oposición Mayoritario Está en el punto O esté sumergido Se haya convertido En un partido Que está aliado A otro Que busca Crear alianzas Y que ya No sé si sería el término Y no quiero Faltarte a respeto Con esto Se ha convertido En una intelequia En una cosa Que no es nada Siendo lo que fue O sea ¿Qué es tu sentir? ¿Cuál es tu parecer Sobre esto? Porque escuchate Que las alianzas Que vamos a ver Qué pasa Como que un poco Si te das cuenta Si te das cuenta Todos los partidos políticos Que han tenido Principalía electoral En los últimos 40 años En el país Han tenido situaciones Han sufrido crisis Divisiones Se han fraccionado Y te puedo hablar De los tres principales El PRD El reformista Y ahora recientemente Con el PLD Que se descartaba Hace poco Esa posibilidad Entonces El PRD Ha pasado por esa Y es incluso El partido Que tiene más experiencia En sufrir esas situaciones Y en reponerse Entonces nosotros Estamos en un proceso De reposición De recomposición Del partido Revolucionario dominicano Lo que pasa Que para la participación En un proceso electoral Los partidos políticos Tienen que diseñar Muy bien Cuál es la propuesta Que le van a hacer al pueblo Y en qué condiciones Van a participar Y para nadie Es un secreto Que por dos ingredientes Principales Para las elecciones De febrero y mayo De 2020 Es un proceso especial Primero porque Estamos En la aplicación De dos nuevas leyes Que le ponen Toques especiales Ingredientes especiales A ese proceso electoral Incluyendo aquellos Que hasta un vocal De un distrito municipal Tiene que buscarse Sus propios votos Y eso no deja De ser un elemento Importante Para hablar De los senadores Diputados Regidores Alcalde Pero también El escenario Que acaba De explotar También Entonces Ahora mismo Yo te pudiera decir Que nadie Absolutamente Nadie Puede asegurar En qué canasta Están los huevos Del triunfo electoral Para el próximo Febrero Y mayo ¿Qué pasa Con el partido Revolucionario Dominicano? Bueno Tiene que Diseñar Todo un proceso De participación Que nos permita Los mejores resultados Nosotros necesitamos Resultados En dos vertientes Lograr posicionamiento Electoral Más allá Del que Obtuvimos En el 2016 Porque ese proceso De crecimiento Es el que queremos Ir experimentando Por un lado Y el otro Lograr El triunfo electoral De a quienes Postulemos A los diferentes cargos Ya sea En alianza O ya sea De manera particular Como eso está Indefinido No te puedo asegurar Ahora mismo De que se trata Van aliados No te puedo asegurar Vamos solos No te puedo asegurar Eso está en un laboratorio Y todavía tenemos Plazo para decidir Entonces En esas condiciones Del partido Revolucionario Dominicano Y tiene un liderazgo Local En los diferentes Pueblos del país Donde se está diseñando Su participación En los diferentes Cargos que han de ser Elegidos En febrero y mayo Entonces Nuestro partido Ahora mismo Es Como Ya se está Promoviendo Una fuerza Política Complementaria Que está llamada A ser Incluso La que pudiera Decidir Un triunfo electoral En ese nivel Está el PSD Sí Sí Perfectamente Yo no te puedo decir Que el PRD Está en condiciones Para encabezar Una alianza política Con principalidad electoral Como lo pudimos Haber hecho En otra ocasión Porque para eso Tendría que estar Siendo O la cabeza O la cabeza Del oficialismo O la cabeza De la oposición Y no lo es Entonces Nosotros tenemos Que partir De nuestra realidad Estamos en un proceso De recuperación Que va muy bien Nosotros hoy estamos Triple mejor Que como participamos En el año 2016 Pero necesitamos Está mucho mejor Para convertirnos En un partido político De principalidad electoral Jorge Miguel Vargas Manifestó Que en el caso De que dentro Del PLD Leónel Fernández Hubiese sido El candidato Él no iba A aliarse Con el PLD Si era Leónel Fernández ¿Significa esto Que el PRD No se aliaría A la fuerza del pueblo Que es el partido Ahora de De Leónel Fernández Por Las circunstancias Que se han ido dando En todos estos Meses Y algunas Posiciones Que se han estado Fijando Se pudiera Descartar Esa posibilidad Sin embargo Sin embargo Yo aprendí En los últimos Cinco años He aprendido en política Que nada Se puede descartar Absolutamente nada Como cualquiera Pudo haber descartado Hace cuatro o cinco meses Que hubieran conversaciones Entre Luía Binader Y Leónel Fernández Y es lo que parece Ahora andan en el escenario Exactamente Como yo nunca pensé Que en algún momento De mi vida política Iba a poder coincidir Con el partido De la liberación dominicana Siendo dirigente del PRD En una alianza política Como jamás pensamos Que con el reformista En ocasión De la alianza rosada En el 2006 Iba a ocurrir Una alianza Donde estuvieramos ligados Reformistas y PRDistas Como jamás pensaron Los PRDistas En el 1996 Y en un frente patriótico En el cual Leónel Fernández Resultó ser presidente De la república Entonces ya no se puede Descartar nada Porque precisamente Lo de las alianzas Es una modalidad Loable Posible Y es lo que está imperando Principalmente en América Latina Lo que llevan son Coaliciones Alianzas Con propuestas electorales Que le llevan al pueblo Y ellas ganan o pierden Pero nadie va Exclusivamente Solo a un proceso electoral Bueno señores Tienen buenos resultados Y vamos a trabajar Para eso Hay una maquinaria ¿Cuánto aspiraría En San Francisco De Macorís Hay una maquinaria Del PRD Que ha de ser reconocida Jorge ¿Cuánto aspiraría A aportar En porcentajes A nivel presidencial Del PRD? Un 5 Un 10 Un 15 ¿Cuánto? Es muy aventurero Un 3 Carolina está dando Un 3 Un 2 No Pregunto Esa es su opinión Y se la respeto Claro Exacto ¿Verdad? Pero nosotros Hoy Hoy Es difícil Alguien proyectar Que tú va a lograr Que tú proyecta Para lo que vaya a ocurrir Pudiera ser Que en 15 20 días Empiece a ver Un poquito más claro El escenario Pero mientras tanto En esta semana Y en estos días Está turbio Y es muy aventurero Alguien que pueda Proyectar Lo que vaya a ocurrir Nadie se puede atribuir Un triunfo En tal o cual dimensión Ni un fracaso tampoco Así es Porque es una baraja Que se está Desarrollando Que dependiendo De cómo se coloquen Las fichas Es como pudieran Venir los resultados Bueno Gracias a Jorge Peña Presidente del PRD Presidente Te preguntaba Provincial Presidente municipal Y secretario general De la provincia Ok Perfecto Bueno Gracias por estar con nosotros Gracias a usted Le agradecemos Infinitamente La presencia Y el hecho De que bueno De mañana Chao 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 ¡Gracias!